Primera parte todavía, ahí viene Plasil, busca Osasuna el gol. De momento 0-0, la cuelga el Checo primero. ¡Gol! ¡Del rifle! Marca el rifle Pandiani, se adelanta Osasuna, acaricia la permanencia del equipo rojillo. ¡Qué cara se le queda a Guardiola! ¡Qué alegría de la afición! Osasuna, 1-26 de la primera parte, marcó Pandiani. El primer palo del Charrúa, adelantándose a todo el mundo, come Víctor Sánchez. Y Pandiani libre de marca, marca para Osasuna. ¡Gol! 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 ¡Gol!